Te adoré como a nadie he podido querer Solo tú saboreaste mis mieles de amor Solo tú, misteriosa y divina mujer Calmarás este inmenso dolor Si no me has olvidado Y todavía Guardas algunos besos De nuestra orgía Si queda alguna flama De aquella agujera Déjame que te beses Aunque me mueras Y no me has olvidado Si todavía Guardas algunos besos De nuestra orgía Si queda alguna flama De aquella agujera Déjame que te beses Aunque me mueras ¡Gracias! 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 Gracias.